El oficial mayor del ayuntamiento capitalino Oscar Valleportilla admitió que se adjudicó de forma directa un contrato a una empresa dedicada a la venta de combustible propiedad de Jacobo Payán Espinosa. Valleportilla indicó que el alcalde Javier Nava Palacios en su segundo día de labores giró un oficio para realizar contrataciones inmediatas urgentes, por lo que se decidió adjudicar de forma directa presupuesto de forma diaria para el pago de combustibles. El funcionario municipal afirmó que el promedio de gastos mensuales por concepto de combustibles es superior a los 4.5 millones de pesos, mismos que pagarán a la empresa Gasorred al menos en los tres meses que restan del año. Al ser cuestionado sobre el conflicto de interés que se genera al tener a un pariente directo en el comité de adquisiciones, en este caso el tesorero municipal, Valleportilla confirmó su parentesco consanguíneo con Rodrigo Portilla Díaz, sin embargo, evidentemente molesto, dijo que desde su perspectiva no existe ningún conflicto de interés. Astrujuel Vélez y Abraham López, CN13 Noticias.